Alfredo Adame, cerca de 5 centímetros? Todavía encuentro un nuevo y hermoso amante. La nueva conquista de Alfredo Adam es nada más y nada menos que una joven rusa muy bella. Hace un par de semanas estalló el escándalo entre Alfredo Adam y Susan Quintana, quienes terminaron su relación de un día a otra, cuando poco antes se había jurado amor eterno. Tras la separación, Susan Quintana reveló algunas intimidades de Alfredo Adam, e incluso aseguró que el actor la tiene así, de chiquita, quien no quiso ahondar en el tema y dijo que a él no le gusta andar exhibiendo ese tipo de cosas y que su expareja había quedado como vulgar y corriente. No obstante, parece que Alfredo Adam ya olvidó a Susan Quintana y estrenó a un joven 33 años menor que él. La pareja fue captada por Tepnotas el pasado domingo 28 de octubre, cuando salía de un restaurante con una guapa modelo de 27 años de edad, quien fue identificada como María Skrepka. De esta forma, Alfredo Adam deja atrás la polémica y demuestra que para el amor no hay edad, pues aunque su nueva conquista es mucho menor que él, parece que tienen muy buen química. El conductor se convirtió en la envidia de muchos, pues su actual novia es muy bella y aquí te dejamos algunas fotografías para que lo compruebes. Seguidores de Alfredo Adam lo felicitaron por dejar atrás a aquella mala mujer, como ellos la llaman y enfocarse en continuar con su vida, pues aseguran que él se merece lo mejor. ¿Qué opinas de su nueva relación? ¡Gracias!